Estamos en Heroica Mulegé y estamos haciendo un recorrido de supervisión de obras y nos encontramos en el pozo número uno. Este pozo empezó a funcionar ya rehabilitado desde hace aproximadamente dos semanas. Entonces tenemos, este es el tren de descarga y se llama tren porque está compuesto de distintos carretes con distintos aditamentos. Me gustaría enseñarles, este es el medidor volumétrico. El medidor volumétrico mide por una parte con la aguja el caudal instantáneo. Ahí estamos observando que aproximadamente salen entre más o menos 43 litros por segundo. Y el otro registro que tenemos, que se ven en los números, son los metros cúbicos acumulados. Es el volumen en el tiempo. Además del medidor volumétrico, tenemos también una llave, una llave de agua común y corriente para la toma de muestras de agua. Y aquí podemos sacar la calidad y también la cantidad de cloro residual. Este aditamento es un manómetro que sirve para medir la presión. Tiene su válvula de seccionamiento si es que necesitamos reemplazarlo. Esto de aquí es una válvula expulsora de aire y también tiene su válvula de seccionamiento para caso de necesitar reemplazar. Lo que tenemos a la izquierda es en sí el motor. El motor, lo que está de verde se le denomina cabezal y esta parte de aquí es el brocal, lo que vemos de concreto. Es la base donde se apoya el motor. La bomba se encuentra al interior hasta el fondo del pozo. Otra de las piezas especiales es la válvula check que nos sirve para, esta funciona de manera automática, no tiene ninguna parte móvil externa, sino que cuando se para el equipo automáticamente por el cambio de presiones se cierra y evita que se vacíe la tubería. Y aquí tenemos dos válvulas de seccionamiento. Esta es la que conduce a la red propiamente y esta siempre se pone, tenemos ahí de 6 pulgadas y esta válvula de 4 pulgadas se pone para cuestiones de mantenimiento. Entonces, esta se coloca un manubrio para poder abrirla o cerrarla, que generalmente se le quita el manubrio para evitar que llegue alguien ajeno a la operación y lo mueva. Este es el pozo número 2 que también se está rehabilitando de manera total. Se está equipando, se construyó la base donde está el equipo y también toda la parte eléctrica. Con la puesta en marcha de los dos pozos se garantiza el abasto de las familias de Heroica Mulegé.